Con 10 minutos, vamos a otras informaciones. Un delincuente murió tras recibir un disparo de un oficial de la PDI. Esto ocurrió en La Cisterna. El contexto, un asalto. Vamos a los detalles. Carlos Godoy nos amplía. Carlos, buenos días. Así es, muy buenos días, Gonzalo. ¿Cómo te va? Gusto en saludarte. Claro, comenzamos con esta información que ocurrió durante horas de la madrugada en la comuna de La Cisterna, donde al menos seis sujetos interceptaron a este vehículo, un Renault Clio, que ustedes lo pueden ver ahí en las imágenes que pudimos captar durante la noche. Todo esto ocurrió en la caletera de Américo Vespucio, en dirección al Poniente, cerca de la Gran Avenida. En este automóvil viajaba un funcionario de la Policía de Investigaciones en compañía de una mujer, quien conducía este vehículo. Bueno, fueron interceptados con el objetivo de robarle su vehículo por el medio del método del Portonazo, justo cuando ambos, tanto el funcionario de la PDI, como su acompañante, se encontraban ingresando a este local ubicado en el sector a la altura del 0381. Es aquí donde uno de estos seis sujetos baja desde un vehículo en el que se movilizaban, un auto de color gris, según nos comentaban los funcionarios de la policía que estaban en ese lugar, e intimida a los ocupantes de este vehículo donde viajaba este funcionario de la PDI para quitárselos por este método del Portonazo. Es ahí donde este sujeto, este delincuente, los apunta con un revólver calibre 22 y en ese momento también este funcionario de la policía saca su arma de servicio y en un acto realmente temerario dispara a estos sujetos en al menos 12 oportunidades, motivo tras el cual uno de los asaltantes es alcanzado por una de estas balas en su cuello y termina falleciendo en el lugar. Los otros delincuentes huyeron en este vehículo en el cual viajaban, pero lo hicieron heridos también por las balas y se mantienen en recuperación en diversos centros de asistencia del sector, según nos comentaba Carabineros. La policía de investigaciones aún no se ha referido a este hecho que involucra a uno de sus filas. Quienes sí lo hicieron fueron Carabineros, quienes por encargo de la fiscalía tomaron el procedimiento policial ocurrido en la comuna de La Cisterna durante horas de esta noche. Vamos a pasar a revisar algunas declaraciones en manos de Carabineros. Descienden cuatro sujetos, dos de estos armados, por lo que el funcionario de la PDI, con su armamento de servicio, el cual lo portaba, procede a efectuar 12 disparos a los sujetos desde el interés del vehículo. Lo que produjo es que hubo una persona que murió o falleció en el lugar. Al momento está sin identificar, al cual a su vez se le incautó un armamento tipo revólver, tipo Taurus, con 06 tiros en su interior. Bueno, hoy escuchábamos declaraciones por parte de la policía de Carabineros, quienes nos comentaban acerca de este hecho ocurrido en horas de la madrugada ahí en la comuna de La Cisterna. Otra de las cosas que...